No sé vaina que te ubica, si te pones bruto la formamos Y andamos musicando siempre con tu acto en la mano La disco vuelvo tanto cada vez que yo me salgo Mejor te ubica pa' que no te queme enano Y es que no sé por qué todo el mundo me critica Yo soy lecano, el que la zona complica